Para los clientes de Café Otoya en San José, fue toda una sorpresa ver a los oficiales interrumpir su velada. Esto sucedió el viernes a eso de las 8 y 30 de la noche, en donde varios policías llegaron a mover a quienes estaban en mesas fuera de local. Fue una actitud un poco abusiva de parte de la policía, en el sentido de que nos pareció desproporcionado, como pudieron ver en las fotos, en redes sociales, una cantidad exagerada de policías, tanto dentro del local como afuera del local. Imagínense lo que eso representa para los clientes que están ahí consumiendo, que están tranquilamente disfrutando de la noche y ver el ingreso de tantos policías, que entiendo que están haciendo su trabajo, pero me parece que una movilización de tanto personal es totalmente desproporcionado. La sorpresa no fue solo para los clientes, sino también para quienes trabajan en el restaurante. Con la actitud que tomaron los policías ese día, pues es muy, muy difícil, ya que hemos estado casi que un año y medio en pandemia, con restricciones. Lo que queremos es incentivar al público para que nos visite, y siento que de esa manera, como actúa policía de tránsito, de tránsito, policía municipalidad, pues hace que la gente se vaya. Consultamos a la policía municipal respecto a este tema y esa fue la respuesta. Se trató de una intervención conjunta entre Fuerza Pública y Policía Municipal de San José, que la noche del viernes pasado se encontraban en un operativo interinstitucional en el distrito del Carmen, en San José Centro. En el local en específico, Cafetería Mondo, que se realiza es una notificación en donde se insta al administrador a regularizar su situación ante la Municipalidad de San José con el fin de que pueda obtener el permiso debido para el uso comercial de la acera o también, como podría llamarse, la extensión comercial del local comercial hacia las áreas públicas. Esta es una intervención realmente rutina que se ha realizado en otros momentos, en otros locales comerciales, que tiene que ver con la ocupación de las aceras para actividades comerciales. La ley prevé la posibilidad de que la municipalidad autorice la extensión comercial sobre las áreas públicas. Para ello hay un trámite ante el Consejo Municipal y ante otros órganos de la Municipalidad de San José. De parte de este comercio aseguran que la solicitud sí se realizó, pero que llevan meses sin respuesta. Y su motivación para hacer este espacio fue atraer clientes, así como darles un mejor servicio. Actualmente en Asamblea Legislativa existe un proyecto que propone tener un comercio al aire libre, es decir, que pueda utilizar parte de la acera sin limitar el tránsito. Informó Caterin Zúñiga para Noticias Telediato.